Durante nuestros años en la universidad, no solo nos hemos formado profesionalmente, sino que también hemos atravesado experiencias de vida que nos han marcado profundamente. Hemos forjado amistades, nos hemos sostenido y apoyado mutuamente, y finalmente hemos alcanzado la meta que tanto anhelábamos. No podemos dejar de hacer mención especial en honor al Dr. Porto, fundador de esta universidad, quien falleció el pasado 12 de septiembre. Gracias a su trabajo, se sentaron los cimientos de esta institución, que continuará formando grandes profesionales. Esto que ustedes han recibido no es un regalo, es un reconocimiento al esfuerzo que ustedes han tenido durante los años de la carrera. Cada uno de ustedes ha recorrido un camino que no ha estado exento de desafíos y largas horas de estudio. Su rendimiento académico es el reflejo del empeño que han puesto en cada clase, en cada proyecto y en cada examen. La excelencia académica no es un logro individual, es un logro que se comparte y motiva a otros a aspirar. Hoy celebramos su dedicación, pero también sus sueños, sus ideales y el compromiso que han demostrado hacia su propio futuro. Finalmente, el mejor promedio corresponde a la Facultad de Humanidades. El promedio fue 9,74 euros. Rocío Pérez Lázaro, ¡cuántos aplausos!